Nuestros niños no van a salir con tierra y con lodo a las escuelas y eso es muy importante. Creo que Girón se merece ser parte de la política pública de nuestro señor prefecto que es el cambio de la matriz vial del astre por asfalto y hoy Girón lo está logrando. El día de hoy el señor prefecto no solamente viene a entregar estos 550 mil dólares, el señor prefecto está entregando hasta el día de hoy más de 4 millones de dólares de inversión en nuestro cantón Girón, en nuestro cantón céntrico y en cada una de nuestras parroquias. Nuestro prefecto nos está dando más de 143 mil dólares para la recuperación del humedal de San Martín, más de 53 mil dólares para la recuperación del humedal de la laguna de Chogra, 3.5 millones de dólares para la inversión del asfalto de la lenta, la asunción. Muchos decían que a lo mejor no se ha de cumplir el asfalto en nuestro cantón Girón, que a lo mejor solo serán promesas de políticos que simplemente hablan, hablan y hablan y no lo van a lograr o no lo van a cumplir. El día de hoy estamos demostrando a nuestro cantón Girón que si trabajamos de manera conjunta los presidentes de las juntas parroquiales, el señor alcalde y el señor prefecto, todo lo podemos lograr. Esterita, el puente que pasa a Bellavista, usted le decía, está ya contratado en el portal de compras públicas, creo que más o menos nos tardará entre unas 3 o 4 semanas más ya por cambiar los tablones, está todo adjudicado en el proceso de contratación. Tenemos que entender como ciudadanos del cantón Girón que nosotros como administradores no podemos hacer todo de la noche a la mañana, tenemos que ejecutar una planificación, tenemos que ejecutar presupuestos participativos, pero también tenemos que ejecutar de manera conjunta con el señor prefecto. El puente principal que muchos pedimos, muchos deseamos, es verdad, muchos decían ya no queremos el puente Bellavista, le decía al señor prefecto no, decía ya no sé qué mismo quiere la ciudadanía, quiere o no quiere, quiere el puente o no quiere el puente, el puente Bellis está comprometido. Estamos ejecutando los estudios de suelo para el estribo de la otra parte del puente, que aproximadamente empezaremos a ejecutarlos en unos dos meses aproximadamente, porque tenemos el compromiso del gobierno central para el tendido del puente Bellis y es algo que tenemos que pelear hasta el último día de nuestra administración para poder tener ese puente Bellis en nuestro cantón Girón. Adicional a eso, el señor prefecto se sumó a una obra muy importante, que es la construcción de la cancha, de la cubierta de la cancha de la comunidad de San Vicente, del barrio de San Vicente. La prefectura nos va a apoyar con los estudios de suelo para poder contratar nosotros la implementación de esa cancha, el recapeo de la cancha de uso múltiple, pero también el tema eléctrico del barrio de San Vicente. Creo que Girón en este periodo ha sido bendecido, porque somos muy amigos del señor prefecto y el prefecto nos está considerando a todo el cantón Girón. Próximamente, señor prefecto, de manera conjunta también en la parroquia de San Gerardo, estaremos ejecutando la cuarta etapa del parque central. En la parroquia de la Asunción estaremos ejecutando también la planta de tratamiento de aguas residuales. Entonces, señor prefecto, tenemos ya iniciado el estudio que más o menos nos llega a costar 55 mil dólares, el estudio para el tendido asfáltico de absolutamente todas las calles urbanas de nuestro cantón Girón. No va a quedar ninguna. Hoy tuvimos una traba, señor prefecto, porque el señor prefecto nos quería apoyar, pero no tenemos el estudio para el tendido asfáltico de todo el centro cantonal. Pero hoy lo estamos ejecutando. Tenemos un convenio firmado y hoy lo estamos ejecutando. Está ya adjudicado el contrato para el tendido asfáltico de absolutamente toda el área urbana de nuestro cantón Girón. Nosotros, como administración, para la ejecución de esta obra, hemos bajado de los estudios que teníamos de la administración anterior aproximadamente 100 mil dólares, porque nosotros tuvimos que acoplar al costo real de la obra y nosotros no podemos aprovechar nuestra situación aprovechándonos de las circunstancias económicas de ustedes. Y eso haremos siempre en cada uno de los contratos y las contrataciones que ejecutaremos dentro de la Municipalidad de Cantón Girón.